La Semana Santa de Cartagena de este año 2018 tendrá un impacto en la ciudad de 16 millones y medio de euros según un trabajo final de carrera de un estudiante de la Universidad Politécnica de la Ciudad. Los investigadores calculan que el año pasado disfrutaron de nuestra Semana Santa más de 254.000 personas. Agustín Esparza es estudiante y procesionista, miembro de la Agrupación de los Estudiantes. No dudó en darle protagonismo a la Semana Santa de Cartagena en su trabajo, fin de carrera. El pasado año realizó numerosas encuestas a los visitantes y residentes y entrevistas a los hermanos de las cofradías. El resultado de su investigación arroja datos positivos para la Semana Pasional Cartagenera. En los últimos años ha generado un impacto económico anual en la ciudad de 16,5 millones de euros y 330 puestos de trabajo. El 12,5% del gasto procede de las cofradías, agrupaciones, procesionistas y administraciones públicas y el 62,5% de los espectadores. Habría que desglosar ese gasto de los espectadores en aquellos que residen en Cartagena que tienen un gasto aproximado de unos 19 euros al día, de los turistas y visitantes que tienen aproximadamente una media diaria de unos 106 euros. Los investigadores calculan 250.000 espectadores la pasada Semana Santa. Durante los 10 días de pasión la ocupación hotelera crece en 20 puntos respecto a la media anual e incluso en los días más fuertes, entre el jueves santo y el domingo de resurrección, los hoteles cuelgan el cartel de completo. En la investigación realizada en la UPCT, los encuestados valoran positivamente la oferta turística y cultural de Cartagena, pero lamentan las malas comunicaciones ferroviarias y la profesionalidad del sector. Hay que mirar cuál es la profesionalidad de quienes nos ocupan, los sueldos de quienes trabajan en el sector, porque sólo si conseguimos una sostenibilidad económica, social y medioambiental, esto tendrá futuro. Y esa sostenibilidad económica, social y medioambiental pasa entre otras patas porque la retribución económica de quienes trabajan en el sector sea la adecuada. Las condiciones de trabajo sean las normales, las óptimas. Entendemos que el horario será siempre el que es, pero lo que no tiene mucho sentido es que el turismo esté ganando dinero, que estemos aumentando el número de llegadas y que el sueldo de los camareros, el sueldo de las camareras de piso, de los sueldos de los que trabajan en los hoteles, vaya descendiendo. Los responsables del trabajo estiman que en 2018 el impacto económico de la Semana Santa de Cartagena podría volver a alcanzar los 16,5 millones de euros, según las últimas previsiones sobre la evolución del turismo cultural y urbano para 2018, consensuadas por los expertos del sector turístico la pasada semana en Fitur.